Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Señoras y señores, final semanal del Sábelo Todo. Hoy se define quién de ellos sigue a la próxima ronda por 12,222 con los participantes de esta semana. Y si tú quieres participar es bien sencillo, solo envía a Sábelo Todo al 420-9020. Vamos, anímate, haz el intento, envía a Sábelo Todo ahora mismo, 787-420-9020. Bueno, Abraham y Wanda, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hoy en la final, estamos ready. Wanda, no hay que saludar a nadie, ¿verdad? Ok, está bien. Héctor y Sebastián también. Estamos bien, gracias. Estamos ready, muy bien. ¿Y Dani y Luis? Bueno. ¿Y la bebé, dónde está? Con la abuela. Con la abuela, muy bien. Está preciosa, le doy la bendiga. Muy bien. Bueno, muchachos, hasta ahora, Abraham y Wanda tienen 6 puntos. Héctor y Sebastián tienen 14. Dana y Luis tienen 10 puntos. Yo voy a preguntar hasta las 6 y 40. Si son las 6 y 40. Y yo voy por donde Héctor y Sebastián. Y se termina el tiempo aquí. Termino con ustedes para que todos tengan la misma oportunidad. Si estoy por acá, pues sigo con ellos, con ellos, hasta terminar con ustedes para que todos tengan exactamente las mismas preguntas. Lo más justo posible. Buena suerte a todos, vamos a comenzar rápidamente. Vamos al mambo. 12.222 dólares en juego. Primera pregunta, Wanda y Abraham. El domingo de Ramos, silencio total en el estudio. Es una celebración religiosa en la que la mayoría de las denominaciones del cristianismo conmemora la entrada de Jesucristo en A. Jerusalén, B. Belén, C. Babilonia, tiempo. La A. La A. Correcto. Jerusalén, la A. Muy bien. A todo el público le pedimos silencio total, por favor, para que sea justo para las tres parejas. ¿Con qué recibieron a Jesús en su entrada a Jerusalén? A. Ramas, B. Piedras, C. Monedas de oro. Tiempo. A. Ramas. A. Ramas. Correcto. A. Muy bien. Dani Luis. ¿En qué animal llegó Jesús a Jerusalén el domingo de Ramos? A. En un elefante. B. En un caballo. C. En un burro. Tiempo. C. C. Y eso es correcto. Seguimos. Wanda y Abraham, vámonos. ¿Cómo se llama la flor nacional de Ecuador? A. Zampaguita. B. Chiquiragua. C. Narciso. Tiempo. La B. La B. Y eso es correcto. Chiquiragua. Héctor y Sebastián, vámonos. ¿Cómo se llama la flor nacional de Japón? A. Tilo. B. Loto. C. Crisantemo. Tiempo. B. Loto. B. Loto. Y es incorrecto. Era la C. Crisantemo. Seguimos con Dani Luis. ¿Cómo se llama la flor nacional de Portugal? A. Margarita. B. Lavanda. C. Manzanilla. Tiempo. B. La B. Correcto. Lavanda. Seguimos. Wanda y Abraham. ¿Cómo se le denomina al temor intenso e irracional que se sienten algunas personas a las alturas? A. Aerofobia. B. Acrofobia. C. Aleofobia. Tiempo. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. La correcta era la B. Acrofobia. Héctor y Sebastián. Vámonos. ¿A qué le teme una persona con amazofobia? A. A conducir. B. A tocar instrumentos. C. A los truenos. La C. Los truenos. Incorrecto. Ir a la A a conducir a amazofobia. Esa la aprendimos hoy todos. O por lo menos yo. Vamos para la próxima. Dani y Luis. ¿Cómo se le denomina al temor o ansiedad por el hecho de estar en situaciones o en lugares donde pueda resultar difícil escapar? A. Oratofobia. B. Agorafobia. C. Escopofobia. Tiempo. C. La C. Y eso es incorrecto. La correcta era agorafobia. Seguimos. Wanda y Abraham. En qué país se sitúa la película animada Coco del 2017 a Francia, B México, C Venezuela. Tiempo. La B. La B, México. Y eso es correcto. Héctor Sebastián. Vámonos. ¿En qué país se desarrolla la película animada Encanto del 2021? A, Colombia. B, Estados Unidos. C, España. A, Colombia. A, Colombia. Y eso es correcto. Dani y Luis. ¿En qué país comienza la historia de la película animada Vivo del 2021? A, Puerto Rico. B, Venezuela. C, Cuba. Tiempo. C. C. Y eso es correcto. Correcto. Cuba. Continúa Wanda y Abraham. ¿Cómo se llamó el fundador del budismo? A, Mahoma. B, Ramoan Roy. C, Siddhartha Gautama. La A. La A, Mahoma. Incorrecto. Era la C. Héctor y Sebastián. Continuamos. ¿En qué religión es venerado el Dios? Vishnu. Vishnu. A, judaísmo. B, cristianismo. C, hinduismo. La C. Correcto. Hinduismo. Dana y Luis. Vámonos. El yin y el yang son dos conceptos del A, taoísmo, B, sijismo y la letra C, wicca. B. ¿La qué? B. B. Y la contestación correcta, señoras y señores, era la A. Taoísmo. Esa era la contestación correcta. Son las 6 y 40. Se acabó el tiempo. Significa que Héctor y Sebastián pasan a la próxima ronda por 12.222 dólares. Le doy las gracias a Abraham, a Wanda, le hicieron excelente. A Luis, a Dana. Gracias por haber estado con nosotros. Pero Héctor y Sebastián son los que pasan a la próxima ronda por 12.222. Yo doy una pausa, pero vengo rápido, quédate ahí, que estamos en vivo. Miren los pentales y show. Vengo por teléfono para que ganes, quédate ahí. Así que lo juegan los premios y regresamos con más en Puerto Rico. ¡Gana!